Jehová está en su templo Jehová está en su templo Alábale que él vive Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive Pero ¿quién es el que viene? Cristo es el que viene Pero ¿quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza Pero ¿quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza Pues tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todos En sus manos Te tiene a ti y a mí En sus manos tiene a ti y a mí En sus manos Te tiene a ti y a mí En sus manos tiene a todos En sus manos ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, así, así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios ¡Vive Jehová! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Te alabarán, oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de su boca Y contarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de su boca Y contarán de los caminos de Jehová ¡Vive Jehová! ¡Aleluya! Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová es perfecto en sus caminos de Jehová Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Que sea mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los creyentes, ya no hay dolor Para los creyentes, que alaban al Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los creyentes, que alaban al Señor Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los creyentes, que alaban al Señor Santo es el Señor, aleluya Ya que tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que pasó, lo que pasó Ya que tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó Ya que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh gloria, aleluya, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh gloria, aleluya, Cristo me salvó ¡Gloria a Dios! Preparate para que sientas Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Dentro de tu corazón ¡Vive Jehová! ¡Aleluya! Vamos orando hasta que baje El poder de Dios Vamos orando hasta que baje El poder de Dios ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! Vamos orando hasta que baje El poder Vamos orando hasta que baje El poder de Dios Vamos orando hasta que baje El poder de Dios ¡Oh gloria a Dios! Oh gloria a Dios, vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo En el cielo se oye lo que la iglesia le canta En el cielo se oye lo que la iglesia le canta Y vamos dos a la vara Jehová con panderos y arpa Y vamos dos a la vara Jehová con panderos y arpa En el cielo se oye lo que la iglesia le canta En el cielo se oye lo que la iglesia le canta Y vamos dos a la vara Jehová con panderos y arpa Y vamos dos a la vara Jehová con panderos y arpa He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La vida vieja ya la he dejado La vida vieja ya la he dejado La vida vieja ya la he dejado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás ¡Gloria a Dios! El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo puedes tú cantar Si tienes ese gozo puedes tú orar Si tienes ese gozo puedes tú cantar Su gozo sin medida Él me da El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo puedes tú cantar Si tienes ese gozo puedes tú orar Si tienes ese gozo puedes tú danzar Su gozo sin medida Él me da ¡Gloria a Dios! Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay Jesús Hay vida, hay vida, hay vida, hay Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Y venceré porque Él está conmigo Y venceré porque Él conmigo está Venceré, venceré, vencerás, vencerás Venceré porque Él está conmigo Y venceré porque Él conmigo está Venceré, venceré, vencerás, vencerás Venceremos en el nombre del Señor ¡Vive Jehová, aleluya! Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Y yo, y yo le estoy esperando Y yo, y yo le estoy esperando Cristo me dijo que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Y yo, y yo le estoy esperando Y yo, y yo le estoy esperando ¿Quién viene? Cristo ¿Quién sana? Cristo ¿Quién bautiza? Es Cristo Y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria A su nombre, gloria, a su nombre, gloria A su nombre, gloria ¡Santo!